Dieron un golpe de estado, lo dieron, levantaron gente armada con fusiles de alta potencia y se fueron a sembrar el terror de nuestra patria. ¿Quiénes? Los mismos de siempre, los mismos. Con idénticos resultados, con idénticos resultados a lo que han hecho siempre, volvieron a salir derrotados. Volvieron a salir derrotados y el pueblo volvió a vencer. El pueblo volvió a vencer. Digo esto, digo esto porque son malas las comparaciones, ¿no? Para todos. Son malas las comparaciones porque son de distintas épocas. Pero hoy usted buscaba a un dirigente de la oposición y no lo conseguía ni para remedio. Todos esos que fueron a asomarse ya a ver si le vendían un plátano de su verde. Se fueron para allá, tomasen la foto. Si ganaban, si ellos daban el golpe de estado, era exitoso. Yo estuve ahí. Pero al ratito ustedes vieron que no se quedó nadie. Se quedó Juanito Alimaña y Robin. Y Robin. Es más, el otro Robin llegó hasta en un momento y le dio un abrazo así de reencuentro. Robin y Robin se abrazaron. Tanto cariño. No, Robin y Robin. Robin y Robin. Se abrazaron. Dan ganas de llorar parte de una novela, pues. Parte de una novela. Resultado. Hoy conseguir a alguien de ellos que asumiera la responsabilidad, que le dijera al mundo y al país, volvimos a fracasar. Nadie. Hugo Chávez. No voy a compararlo con Hugo Chávez porque... Pero es la historia. Perdón, es la historia, pues. Es la historia. La historia, la verdad. Hugo Chávez le dieron... Dicen que 49 segundos, alguien que lo midió. Asumo la responsabilidad de lo que está ocurriendo. Primero, asumió la responsabilidad. Asumió la responsabilidad y el fracaso que significaba en ese momento. Por ahora, no hemos logrado los objetivos. Por ahora. Por ahora, asumió que no había logrado los objetivos. ¿Quién asume en este país que está perdiendo? Ni la guayra, pues. Ni los tiburones de la guayra. Hugo Chávez lo hizo. Pero todavía después de eso... Después de eso, mandó un mensaje al futuro. Vendrán nuevas oportunidades. Tan facilito, en 49 segundos, un discurso. Para asumir la responsabilidad y para decir... Vamos a seguir luchando. Con responsabilidad. Estos tienen... Estos tienen Twitter. Son dueños de Twitter, de Instagram, de no sé qué cosa. De las redes de todo tipo. Uno no les entiende cuando se graban. Ustedes no lo ven. Traten de entender un discurso de Juanito Alimaña. Y el que lo entienda completo, me dice, por favor. Los jueces, los salas, 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 los salas libres. ¡Pisí, hijo! ¿Qué fue lo que dijo el tipo? Nadie lo entiende, ni él mismo se entiende. Nadie le obedece. Nadie le obedece. No tiene características de liderazgo, de presencia, de mando. Por eso su oposición está como está. Cada vez que puede levantan un fantoche de esto. Vean la cuenta, pues. Vean la cuenta. Quienes han levantado desde Salas Romero. Desde Salas Romero. Tienen uno por año. Lo suben, y mientras más alto sube, más duro cae. Ninguno había tenido el apoyo tan abierto, tan franco. Por primera vez el imperialismo es transparente. Y asumió que ese es el de ellos, pues. El más... O sea, el peor de los hijos de esta patria es el de ellos. Y lo asumió el imperialismo. Ninguno había tenido tanto apoyo al imperialismo como este. Apoyo público, abierto, notorio, comunicacional. Y hoy no los consiguen. Se fueron a poner embajadas. Y dejaron a los demás entendiendo. Robin, que decían ellos, no, Robin mueve millones. ¿Dónde están los millones que movió Robin? ¿Ya va? Si esta no es la cara de la derrota, que alguien me lo diga. ¿De verdad? Esta foto, mire, todavía no había salido el sol. No había salido el sol, aún. Y ahí están, solos. En soledad absoluta. Pero más allá de en soledad absoluta, es lo que transmiten sus cuerpos. La volvimos a poner. La volvimos a poner. Tremendo lío estoy metido. Y ahora, ah, ahora, él se va para una embajada. No tiene problema. Hijo de papi y mami. Hijo de papi y mami. Pendejos los sargentos que se dieron para allá engañados. Esos no son hijos de papi y mami. Ahora, nosotros como pueblo, exigimos, en verdad, lo exigimos, justicia. Exigimos justicia. La señora de Robin puso un Twitter. Libertad, libertad para su esposo. Ah, esa es la operación. La operación no era libertad de Venezuela, libertad de Robin. Un fascista. Un fascista. Y salen países inmediatamente desbocados. Salgan las Fuerzas Armadas. Los, ¿cómo se llama? Les imploramos. La Fuerza Armada salió temprano a defender la revolución, a defender la Constitución. Yo, desde las cuatro y media de la mañana, estaba peleando con un personaje que está aquí. ¿Dónde está? Rodríguez Cabello. Peleando. Pues se fue solo. Íngrimo y solo. Se fue Rodríguez Cabello. Para la Carlota. Yo me dijo, ¿tú qué andas tú? No, con mi conductor. Carajo, está bien, pues. Llevas un ejército. Y desde allá, ese caballero estaba allá, comandante de la red. Y armó la defensa de Caracas. Y de ahí comenzamos a convencer y nos dimos cuenta que se llevaron muchachos engañados, son tan cobardes. Miren, yo se los voy a contar porque la historia es la historia. Hugo Chávez, Hugo Chávez, antes del 4 de febrero, mandó formación de su batallón. Los soldados no sabían nada. Y les dijo, vamos para Caracas a esto. Los que se quieran quedar, quédense. Los que me quieran acompañar, bienvenidos. Ni uno solo se quedó. Ni uno solo se quedó. Hasta los enfermos. Hasta los enfermos. Pidieron que los llevaran. Hasta los que estaban en la sala disciplinaria, porque en los cuarteles es normal, pues. Tienes 10 días de arresto simple para la... ¿Cómo se me dice uno? Para el pote, pues. Severo, pues. Tienes 10 días de arresto severo para el pote. Así decía uno. Soldados, eso no me dejen, por favor. Yo estoy arrestado porque hice tal vaina, pero yo quiero ir. Liderazgo. Un líder, un ser humano. Que puso su cara, su cuerpo y su alma por esta patria. No, no, estos son unos irresponsables. Estos son unos irresponsables. Estos son unos irresponsables. Se llevaron unos muchachos recién graduados. Les dijeron que les iban a poner una condecoración. Que les iban a entregar una vivienda. Y a los comandos del SEBIN. A los comandos del SEBIN le dijeron que había una operación de captura de un alto personaje. Que les iba a cambiar, les iba a cambiar para siempre su vida. Algunos les dijeron que iban para Tocorón, para la cárcel de Tocorón. Engañados. Otros sí fueron porque sabían. Pero más del 80% muchachos y muchachas no sabían a qué iban. ¿Quién da un golpe de Estado así? Sin liderazgo, sin tropa, sin moral. Juanito Alimaña. Porque están acostumbrados a andar en bandas. Ellos son bandas. Bandas. En la Fuerza Armada, no. La Fuerza Armada se caracteriza por su disciplina. Por su alta moral. En los funcionarios, los funcionarios. Los efectivos militares. Yo se los dije. Yo mandé a llamar a los comandos que nos mandaron para allá. Al jefe de los comandos. Llevaban para Miraflores. Le dije, tráeme lo que quiero verle la cara. Quiero hablar con él. Verle la cara. Y fueron allá, los dos, primero y el segundo. Yo les creí. Porque me dijeron, yo trabajé aquí con mi comandante Chávez. Me dijeron que íbamos para allá. Y cuando nosotros llegamos allá, más nadie nos llamó. Más nadie nos dijo nada. No había operación de captura de nadie. Quien nos dio la orden para venir para acá, ni siquiera se apareció ni nos respondió el teléfono más nunca. Y los llevaron para allá. Querían muertos. ¿Saben? Querían muertos. ¿Saben qué querían ellos? Que nosotros nos volviéramos locos. Y metiéramos tanques, y metiéramos aviones, y bombardeáramos. Y cincuenta, doscientos, trescientos muertos. La revolución mató no sé cuántos. No les dimos el gusto. Y les volvimos a dar una pela moral. Les volvimos a dar una pela moral. Y mientras ellos dijeron, aquí es, aquí es. Nosotros les decimos, ¿numerá el tron? No, tu ley. ¿Numerá el tron? No, tu ley. Mientras ellos se volvieron como locos. Y vamos, intentaron ir. Decir, dijeron, vamos pa' Miraflores. Pa' Miraflores. Sí, señor. Pa' Miraflores. Pa' Miraflores se fue el pueblo. Qué pueblo tan hermoso. Qué cosa tan extraordinaria. Nosotros estábamos ahí. Y la gente venía. Una cosa... Una cosa extraordinaria. Un pueblo caminando, tal como lo dijimos pues, a pie, en moto, caminando, en carro, como el pueblo podía. Se fue pa' Miraflores. Se fue pa' Miraflores. Y lo de hoy, como ellos convocaron hoy la manifestación, hace una semana yo lo escuché y me hace usted, se lo digo. Tengo una semana que no duermo. La manifestación más grande de la historia, no sé qué. Y le dijeron a los gringos y los gringos le queyeron. Por Dios, papá, ustedes son la potencia más grande de este mundo. Le van a crear unos bolsas de este tipo. Se van a dejar engañar una, otra y mil veces. Y después vienen con el cuento aquel. No, hablaron con Padrino, pero Padrino apagó el teléfono. Michael Moreno, no. Apagaron el teléfono. Cuño, qué excusa más chimba, Dios mío. No te quiero, te odio. Apagó el teléfono. Una cosa estúpida, ¿vale? Es una cosa estúpida. Le dijeron a ellos que los tenían contactados. Y es mentira. Es mentira. Es mentira, ¿vale? Y dijeron, no. Ah, porque ese es el casquillo. Son malos hasta para dar casquillo. Mire, yo les voy a decir algo. Si usted no ha partido la calle, usted no sabe de casquillo. Eso está muy ligado con la calle, con el vivir. Con el vivir, porque el que ha vivido sabe cómo responder y sabe cómo crear situaciones. El que su papi y su mami le han dado todo. Ah, bueno. Imagínese usted. Robin, pues. Robin. Apareció. Los millones que apoyan a Robin. ¿Dónde están? El embajado de España. Cobarde. Un cobarde. Un cobarde. Se escuda en sus hijos y se escuda en su familia. Un cobarde. Ojalá la oposición se dé cuenta a quienes tienen. Ojalá. Ojalá. De dirigente. Yo repito, si yo fuese escuálido, ¿cómo lloraría, Dios mío? Primero, que no estaría viendo este programa hoy. No. No, no, no. Ah, no, no. Yo no sé. Si yo fuese escuálido, ¿véle este programa hoy? No, 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 no. No pudiera nunca. ¿Numeral Trump? No, sí. ¿Va mejorando mi clase de inglés? Mi clase de inglés va mejorando. ¿Ah? ¿Numeral Trump? No, sí. Recuerden que es knock. ¿Ah? Ya va. ¿Cómo? No, no. Yo lo estoy probando. Yo lo estoy probando para ver cómo pronuncia. Traductor. ¿Cómo? Sin pena, sin pena. Knock. Dice knock, no. ¿Numeral Trump? Knock today. Knock today. Aquí no. Aquí no. Aquí hay dignidad. Aquí hay moral. Aquí hay un pueblo valiente, alzado y rebelde. Vamos a comenzar el programa, pues. ¿Numeral Trump? Knock today. ¿Numeral Trump? Knock today. Fracasan. Mira, fracasan en todo, ¿vale? Dijerán, los Robertos, son unos expertos en fracaso. Si aquí en Venezuela, alguien se le ocurriera en una universidad como la católica, esas universidades famosas, eran un posgrado en fracaso, serían profesores titulares, en... Bueno, no, no, serían expertos, pues. Expertos. ¿No ven cómo dijeron? El que nos va a salvar es Rabel. Carajo. Pónganle en medio al lado a Rabel, porque usted es el que lo agarra, se lo mete en el bolsillo. Se hace el loco, yo no estaba ahí. No, yo no fui. No, me va a salvar, Rabel lo va a salvar. Ellos creen, ellos creen, que lo que digan los medios, puede sustituir al pueblo. Qué error. Qué error. Los medios pueden inventar lo que quieran, pero el pueblo no puede inventar. No es como ellos toman la foto así. Planita. De arriba les da terror tomar una foto. Por eso yo les decía hoy a... ¿Cómo se llama? El coronel Bencir. Que tomara cuando íbamos caminando por ahí por el... por la... por el elevado. Y decían, mételo ya el tronco. El tronco. El tronco a nosotros no nos da miedo. Que vean la foto desde arriba, porque nosotros sí tenemos pueblo. Nosotros sí tenemos pueblo. Andan armados en la calle. Andan armados en la calle. Le están disparando a nuestros guardias nacionales. Le están disparando. Hay guardias nacionales, oficiales, heridos de gravedad. Tenemos al compañero Jiménez Baez. Herido de gravedad. Tiene un tiro aquí en el pecho, salió por el cuello. Está ya estable, afortunadamente, a su familia y a él nuestro apoyo. Nuestro apoyo, nuestro cariño. Y nuestro cariño. Patriota. Lo hirieron. La justicia, pues. La justicia. Esperamos por la justicia. Y que la justicia nos lleve a construir la paz que merecemos todos los venezolanos y las venezolanas. Gracias. Gracias. Gracias.